Tienes penes, aprender español Hola amigos, hoy vamos a conocer a San Jorge San Jordi en catalán o San George en inglés San Jorge se celebra el día 23 de abril, en recuerdo al día en que murió San Jorge es el patrón de muchos países, por ejemplo de Inglaterra o de Portugal En España es el patrón de dos comunidades, Cataluña y Aragón La leyenda de San Jorge cuenta que era un hombre muy valiente Que luchó contra un dragón Y le mató con su espada para liberar a la princesa que tenía atrapada ¡Socorro! ¡Socorro! En la sangre del dragón nace una rosa Que Jorge le regaló a la princesa como símbolo de amor La fiesta más conocida en España se hace en Cataluña Donde el día de San Jordi es también el día de los enamorados La tradición es que el hombre tiene que regalar una rosa roja a la mujer ¡Oh, gracias! ¡Diespenis! Y las mujeres tienen que regalarles un libro El día de San Jordi es también el día internacional del libro en todo el mundo Ya que se recuerda la muerte de dos grandísimos escritores Que seguro que conocéis Shakespeare y Cervantes El día de San Jordi en Barcelona Muchas de las librerías salen a vender sus libros a la calle Por eso montan paradas de libros a lo largo de todas las ramblas Una de las calles más famosas de Barcelona También este día se ponen muchas banderas de Cataluña en los balcones Que es el día de la reivindicación y defensa de la lengua catalana Y esto es todo en el día de San Jordi Yo es que tengo que irme Hay una señorita muy guapa que me ha regalado este libro Y está esperándome para ir a cenar Buenas noches y nos vemos a la próxima Tío Spenys Aprender Español Aprender Español